Música Se nos presentó este proyecto junto a un gran amigo como Maxi Flota y Gonzalo Rodríguez nos unimos a Oscar Mata, dueño de la corbata que le presentamos el proyecto y le gustó hoy en día estamos haciendo o acondicionándolo más deportivo, más futbolero y recibiendo grandes visitas de muchos amigos que como te digo es la idea principal Bueno, qué consejos, qué le han dicho esos amigos del fútbol que han venido y que ya tienen experiencia algunos en lo que es los restaurantes Lo que primero llama la atención es la comida el estilo de comida argentina estilo asado hay diferentes cortes y eso es donde nosotros conocemos un poquito más el tema tenemos también un gran amigo en la parrilla que se da lujo de estar presente ante grandes amigos nuestros y de cocinarles así que yo invito a que lo conozcan a él a que conozcan la comida y conozcan el lugar que es un sitio muy lindo para pasarla con la familia Bueno, qué puede encontrar la persona que pueda venir al restaurante aparte de un buen plato de comida En sí el local tiene diferentes motivos para atraer al público Los jueves generalmente la corbata es de karaoke Los miércoles lo queremos hacer universitario que la gente también adolescente tenga la oportunidad de conocer esto Pero siempre, siempre con un motivo que es el futbolístico a través del local van a ver diferentes camisetas de diferentes clubes Estamos también en proceso de meterles algunas cortes, carnes en el menú Esto también se presta para viernes y sábado un poquito de música fuerte que la gente venga a bailar Seguramente el que conozca va a tener la comparación libre de decir si es igual o no, no es igual pero nosotros no aspiramos a eso Espero que la gente venga, compare y luego opine Bueno, para cerrar ¿Ese es el pie fuerte para pensar que usted se puede quedar muchos años acá en Santa Fe? ¿Y de pronto radicarse acá en la capital? Son ideas, son ideas Totalmente, siempre te lo he dicho, te lo he comentado de que mi idea es quedarme pero nada cambia que coloque un local que monte una cosa mi idea principal es jugar al fútbol Tengo la oportunidad con grandes amigos, como lo decía de montar esto y estamos contentos por el momento El tiempo dirá si me quedo o no pero mi idea sí es es terminar mi vida futbolística en Santa Fe Bueno Omar, la invitación no solo al hincha de Santa Fe a la gente del fútbol que vengan, compartan un rato de pronto cuando usted esté acá y si no lo está que vengan y se deleiten con la buena cocina Exacto, es un ambiente puro y exclusivo futbolero Así que la idea es invitar a todos tratar de que sin importar el escudo de su corazón vengan, conozcan y se lleven una buena impresión tanto de la carne argentina como del local que es netamente colombiano ¡Suscríbete al canal!